De esta manera fue golpeado el hombre quien confesó haber violado a su hijastra de 13 años. Los vecinos del satélite norte utilizaron sus zapatos para descargar la rabia e impotencia en contra del detenido. Mediante una audiencia cautelar, la juez decidió enviarlo de manera preventiva a la cárcel de Okinawa, producto de los vejámenes sexuales a las que era sometida, la menor tiene 26 semanas de gestación. Toda vez que la menor está en gestación de 28 semanas, 29 semanas y también tenía deficiencia mental, por lo que ha sido por la juez determinada la detención preventiva en la cárcel de Okinawa. Doctora, ¿qué va a pasar con la madre? ¿Se va a extender las investigaciones? Sí, la investigación continúa, hay investigaciones que todavía tenemos que hacer, vamos a continuar con la investigación. Si procede de continuar y hay otras responsabilidades, vamos a aplicar con la ley. Los vecinos exigieron a las autoridades ampliar las investigaciones en contra de la madre. Presumen que ella tenía conocimiento de las violaciones. No habla, no sabe ni escribir ni leer, tiene 13 años, está embarazada, o sea que, miren, lo tenía pegando, encesada. La madre, siendo propia, la madre no la sacaba a la calle, no la ha hecho estudiar, no sabía qué es letra, no sabe bien la calle, no sabe la persona, no conoce a la niña. Así que esa madre, mal madre, la ha encerrado, ha sido prohibido a su marido, a ese violador. ¿Dónde está ella? Ella ahorita no está, pero debe estar por allá, pero nosotros también queremos justicia para que ella más quede entre a la cárcel. Como madre debía cuidar a su hija, como madre debía cuidar bien, no preferido al hombre, debía preferir a su hija primero. Entre tanto, los tres menores rescatados el pasado lunes continúan bajo la tutela de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Guarnes.